Trabajando en un camión de helados en Brookhaven. ¡Vamos! ¡Helados! ¡Helados! Si abro esa ventana, aparece un cliente. ¡Vean! ¡Se los dije jajajaja! ¿Hola? ¿Va a querer un helado? ¡Sí, porfa! ¡De chocolate! ¡Bueno! ¡Tome! ¡Gracias! ¿Cuánto sería? ¡Veinte pesos! ¡Ok! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Vamos a otro servidor con más gente! ¡Ok, chicos! ¡Ya estoy en otro server! ¡Vamos a vender! ¡Helados! ¡Vamos a vender! 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 El A2. Volvimos al centro del mapa. El A2. El A2. El A2. Hola. Hola. ¿Cuánto valen? Diez pesos. Ok. Uno de vainilla, por favor. Bueno. Tome. Pague. Gracias. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Suscríbanse y denle like. Chau. A A A A A A Gracias por ver el video.